Y ahora, los clásicos en la historia. Abril 29, en 1521, empieza la conquista de México en la ciudad de Tenochtitlan, comandada por Hernán Cortés. Siglos después, en 1933, nace el actor y cantante de música country Willie Nelson, aunque su nacimiento está registrado el 30 de abril. Para 1947, llega al mundo Tommy James, vocalista del grupo Tommy James and the Shondells. En 1949, ve la luz Francis Rossi, vocalista y guitarrista del grupo británico Satis Kuo. Para 1980, Black Sabbath inicia su primer gira con el vocalista Ronnie James Dio, quien sustituyó a O.C. Osborne en la banda. En 1993, muere de cáncer de hígado Mick Ronson, productor, músico y quien fuera guitarrista de Lou Reed, Ian Hunter y principalmente de David Bowie con Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Conectamos cada historia con tu época. Polar Classic 96.1 FM